Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El día de hoy reflexionaremos sobre la raíz de los conflictos entre los hombres. La Epístola Universal de Santiago es una de las cartas más importantes y llenas de sabiduría que conforman el Libro del Nuevo Testamento. Escuchemos este fragmento del Libro Sagrado. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no recibe nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. El pecado consiste en no andar en la luz que hemos recibido. Es decir, en no disfrutar lo que ya tenemos. Los problemas que ocasionamos con otros y con nosotros mismos son fruto de siempre querer algo más sin ser agradecidos con lo que ya está en nuestra posesión. La codicia, el egoísmo y el descontento son el camino equivocado. Se ha agradecido con lo que tienes antes de mirar al otro y envidiarlo. Si deseas algo con el corazón, pídeselo a Dios. Él no dudará en dártelo si tu deseo está lleno de buenas intenciones. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos sin importar cuál sea su religión. Sonoro Sonoro Sonoro